Las investigaciones que realizó la Agencia Estatal de Investigación a través de la información obtenida de los aparatos telefónicos, todo lo que se procesó ahí, se tomaron alrededor de 20 testimonios relevantes en la investigación y relevantes significa que hay una gran aportación o un elemento de información que se puede conectar con otro. En síntesis, está determinado que el detenido, Eduardo Hernán Galadés, el Oso y el Maki estuvieron juntos en un vehículo color oscuro chico tipo Jetta desde la 1 a 1 y media de la tarde que recogieron al detenido, anduvieron haciendo recorridos, estuvieron juntos hasta aproximadamente 8 o 8.15 que se dio el evento. En ese tiempo que estuvieron juntos, anduvieron ingiriendo bebidas alcohólicas, cerveza y quizás también drogas, puesto que a Eduardo Hernán Galadés al detenido le salió positivo a cocaína, nosotros tomamos la muestra inmediatamente que ingresó al hospital y salió positivo a cocaína. La agresión se dio precisamente en el periférico de la juventud, Ortiz Mena, cuando el Bora trataba de rebasar al escolta satélite y finalmente viene el yeto oscuro donde viajan estos tres que están plenamente identificados como los probantes responsables de la muerte de Chaparro Coronel, llegan, se bajan y agreden al escolta satélite y es donde se producen los disparos y mueve el comandante Chaparro Coronel. Los del Bora, ustedes vieron un cuadrito que dice ahí que ya tenemos identificado a uno que probablemente viajara en el Bora y que fue el que quizás llamó para apoyo, respuerzo o refuerzo.